Esta chica se hace llamar Grace Neutral, es británica, tiene 24 años, más de 293 mil seguidores en Instagram y está convencida que es un ser extraterrestre. Por esta razón ha venido cambiando su aspecto físico continuamente hasta la actualidad. Yo practiqué ballet por casi 16 años, mis clientes cuando les cuento que fui bailarina se quedan asombrados. Tuve una lesión y no pude continuar. Ahora está en mi vida. Aunque su apariencia es singular y sorprendente, se ha convertido en portada de importantes revistas, de tendencias e incluso desfiló en la Semana de la Moda de Londres. Sus ojos violetas son productos de un tatuaje permanente e irreversible. Tiene el 90% del cuerpo tatuado, las orejas en forma de elfo, la lengua bífida como una serpiente y se quitó el ombligo para ser más semejante a un ser espacial. En su cara tiene figuras que semejan cráteres. Para mí fue realmente emocionante. Me gusta mucho y amé esta experiencia. La memoria de las cicatrices y el dolor es un recuerdo muy preciado que tengo. Actualmente trabaja en Londres como tatuadora y asegura que su aspecto diferente le ha traído buenas propuestas en el mundo de las pasarelas y de la moda.